Altos mandos militares se realizaron una visita de supervisión a la base interagencial que se construye en la comunidad Malpaso, esto en Jimaní, edificación que será inaugurada en los próximos días. David Pérez nos informa. El recorrido de supervisión en la base interagencial que se construye en el paso fronterizo de Malpaso, en este municipio fronterizo de Jimaní, estuvo encabezada por el ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, seguido por el comandante general del ejército de la República Dominicana, Staliznao Gonel Regalado, el comandante del G2, el general Santana Almontes, entre otros altos mandos militares. Para ver los detalles, para ya a final del mes poder dejar en funcionamiento este puesto interagencial, que es de gran importancia para la seguridad de nuestra frontera, por el flujo de mercancías y la cercanía que tiene el puesto de Jimaní con la capital de Haití, Puerto Príncipe. Rubén Darío Paulino Sen manifestó la importancia que viene a darle al país la puesta en funcionamiento de esta base interagencial en este paso fronterizo, al tiempo que habló de las medidas adoptadas por las autoridades tras la puesta en funcionamiento de la aduana del lado haitiano. Usted sabe que nuestra frontera no está totalmente abierta, lo que se ha permitido es que haya un intercambio de mercancía, un transbordo de mercancía, lo que va hacia Haití, se le permite que los camiones entren aquí, se monte la mercancía del camión dominicano al camión haitiano y eso retorne hacia Haití. Esa es la dinámica que hemos llevado desde el inicio de la pandemia y son las instrucciones que tenemos de la comisión de alto nivel y del presidente Danilo Medina. Lo que estamos tratando es que ninguna persona ingrese a nuestro país con contagio del COVID-19. En su recorrido por esta zona fronteriza Rubén Darío Paulino Sen se hizo acompañar del general clase y el comandante de la quinta brigada de infantería, el coronel Castillo, el comandante de Sex Front, ingenieros contratista de la obra. En Jimaní, provincia independencia, David Pérez, CDN.